En mis ojos cabe todo el dolor del mundo, en mi vientre cabe todo el amor del mundo. De mis pechos beben todos los niños del mundo, en mi vientre cabe todo el temor del mundo, en mis manos cabe mi garganta anida todos los cantos del mundo y mis pasos llevan todo el cansancio del mundo.